Hola, soy Zecharia Ali, un valencianista de Marruecos. Tengo 34 años, 24 de ellos como cielago. Cuando era niño, mi hermano Kamal y yo solíamos escuchar la radio marroquí que transmitía la Liga Nacional, lógicamente. Pero un guía, él se equivocó y captó un sonido muy raro. Era una radio española. Y era un narrador de fútbol que gritaba un gol de manera con locura. Era algo nuevo para nosotros. En un momento nos convertimos en unos aficionados de la Liga Española. En un momento. Luego apareció un equipo que nunca se rendía, que daba vueltas a partidos dados por perdidos, remontadas épicas y todo. Era impresionante. Era el Valencia. Y bueno, somos valencianistas desde 97. En aquellos tiempos no había transmisión. Y bueno, la única forma de saber lo que sucedía, de seguir el Valencia y todo, era aprender español y escuchar la radio. Seguirlo por la radio. Era la única forma. Desde el 97 hasta el 99, yo, pues, estando enamorado del Valencia, es que no sabían el color de la camiseta. Es que no entendía, no entendía. Cuando vi por primera vez algunas acciones del equipo por la tele, es que me acuerdo incluso de la primera acción que vi. Era un córner sacado por Gais Camindieta. Mi hermano y yo vivimos alegrías, sufrimos malos momentos y todo. Hasta hoy en día, no digo que esta pasión sigue intacta, sino que sigue creciendo. Eso es lo que pasa para cualquier valencianista. El amor crece siempre. Muchos recuerdos tengo, pero el mejor recuerdo es ganar aquellas dos ligas. En lo académico aprendí español y, bueno, decidí estudiarlo en la facultad. Siempre con el amor por el Valencia acompañándome. Luego el máster y finalmente el doctorado que empecé en 2015. Y, bueno, que, por cierto, conseguí con la calificación de cum laude con recomendación de publicación de la tesis. Que es lo máximo que se puede lograr. Gracias a la Valencia. Gracias a la Valencia, siempre. Cuando era niño, también, y joven, también, jugaba al fútbol. Soñaba con ser un futbolista y jugar en el Valencia. Ese sueño ya se esfuma cuando ya tengo 34 años. Pero, bueno, tengo otros sueños. Tengo otros sueños. Por ejemplo, estar en Mestalla. Es que nunca he estado ahí. Y dar una vuelta ahí, conocer a los jugadores, a todo. Y, claro, después de que termine eso del COVID que nos hace sufrir a todos nosotros. Tengo otro sueño y un sueño mucho más grande, creo. Que es ser profesor en una de las universidades de Valencia para ejercer mi profesión preferida estando cerca del club de mi vida. Amun Valencia.